La luta que va desde Gualinchay hacia Colalao del Valle comenzó a construirse hace 29 años durante la administración del gobernador José Domato pero por razones de índole político los trabajos se paralizaron. En 2004 se anunció nuevamente la posibilidad de retomar la apertura de la traza. Finalmente, recién en el año 2013 bajo la gestión del gobernador José Alperovich los trabajos se reanudaron. Una decisión política del gobernador Alperovich hizo que estén trabajando acá personal que la verdad que nos sentimos orgullosos todos los tucumanos nos deberíamos sentir orgullosos faltan 20 kilómetros para encontrarse ya con el camino que viene de Colalao del Valle y poder tener así la traza que la ansiábamos hace mucho tiempo. Sin embargo, la ruta quedó inconclusa y además fue abandonada. Agradecerle a usted como vicegobernador y un saludo al gobernador también. La chimenea de San Pedro es el turismo o sea que para nosotros sería muy bueno que en algún día se termine realmente ese camino para generar fuentes de trabajo especialmente. Desde lo personal, desde los paisajes pasa a ser el camino más alto de la provincia porque esto está por encima del infiernillo. Traería más gente, haríamos el circuito tucumano cosa que Turismo de Tucumán venda al paquete exclusivo de lo que es el recorrido de los valles calchaquíes y el Valle de Tranca y el Valle de Tafi del Valle. San Pedro pasa a ser un lugar para iniciar o para terminar un recorrido. Sería un paso más, una ruta más de que los salteños y la gente que viene que visita Salta llegue a San Pedro. Uniría primero todos los sectores de los valles calchaquíes con San Pedro de Coralao. Serviría también para el traslado de productos. Una alternativa inclusive para cuando se corta la ruta que hoy sube a Tafi del Valle. Esa es una ruta que está todavía en ejecución. Esa nació como una ruta de fomento, una ruta con mejoras progresivas. La ruta de Gualincha y Coral del Valle está transitable hasta la Escuela de Lara. De ahí, de la Escuela de Lara hacia Gualincha y Coral del Valle estaba para vehículos 4x4, para cuatrio, para motos, enduro, que es lo que nos están visitando en este tiempo. Esa ruta no se ajusta a ningún parámetro geométrico. En pendiente, en curva, en obras de arte. Entonces, sigo insistiendo que estamos hablando de una ruta de fomento con mejoras progresivas. Al no haber mantenimiento en una ruta, lógicamente no puede estar habilitada. Llueve mucho en el verano y los desaguaderos, que están algunos hechos, pero no han sido habilitados, tienen que estar habilitados para que no se produzca el corte del camino. La vialidad de la provincia en este momento no está en condiciones de hacer esa ruta, ni está en condiciones de mejorarla para llevarla a que sea transitable para lo que se pretendía en algún momento que llegue toda la producción de la zona de Colalao. Creo que la promesa sigue en pie. El tema es que se paró, bueno, creo que por falta de presupuesto, pero que el gobierno más de todo de la provincia de Tucumán está dispuesto a continuar con este trabajo. Las intenciones siempre están, se imagina que es una inversión que se ha hecho, que no está perdida. No. No está perdida, porque es una ruta que está, a ver, no se ha deteriorado. Hay derrumbe en algunos lados, pero no es una ruta que ha desaparecido la traza, para nada. Con muy poco se la vuelve a poner en las condiciones que estaba hace muy poco tiempo, digamos. La esperanza sigue intacta, como todo. Sabemos y tenemos, al menos yo, tengo la predisposición de seguir insistiendo y sé que de parte del gobierno de la provincia también están predispuestos a continuar esa obra. Estoy desilusionado de que no haya una continuidad. no sé de quién depende, si de los políticos, si de la falta de recursos. Yo quiero estar ilusionado con los políticos para que lo sigan. Gracias. Gracias.